armes sobre la mesa casi siempre lo hago sobre la silla por el segmento sobre la mesa en camino iván ruiz veo a cristian jiménez por ahí julio clemente que me dices miren esto esto no es televisión no respetan no respetan adelante julio contra el tiempo y todavía queda otro break sesas sobre 17 minutos aquí está el otro que se va por otro lado tenemos sobre la mesa en breve tenemos dos casos aquí que vamos a resolver y lo vamos a dar por resuelto ya ahora mismo el caso de la niña de mago que necesita una operación gracias a inversiones manuel cabrera vamos a cubrir el costo de la operación ni siquiera lo vamos a presentar porque lo vamos a resolver tenemos aquí también una silla de ruedas para entregar y tenemos también unos recursos para entregar a un caso de una señora de san juan de la maguana inversión de manuel cabrera resuelve ese caso resuelto gracias inversiones vamos a seguir 34 años con los compromisos que tiene el show en el día de hoy y continuamos tiempo el tiempo nos toma pero aquí tenemos ya al camarada cristian jiménez sobre la mesa tiempo de ponerlo sobre la mesa algo no habitual pero cristian jiménez nos acostumbra cristian contigo iván ruiz cómo va el kobe el kobe va bien los dominicanos mal cómo así hay unos datos que preocupan porque están aumenta están aumentando la positividad están aumentando las personas en los hospitales están aumentando las personas en los llamados usis las unidades de cuidados intensivos y también los aparatos de respiración eso es muy preocupante recuerda que nosotros planteamos flexibilización con rigurosidad pero que los 14 días anteriores a diciembre o preferiblemente dos periodos de que se aportará que es la incubación apretar pero ocurre que no no eso no sucede no se aumenta ahora que dan estos datos que son reales correcto entonces es imposible producir una flexibilización en diciembre porque sería muy peligroso era apretar reducir al mínimo lo que podría permitir un nivel de de impacto de aumento que se pudiera controlar pero se aumenta ahora es casi suicida poder producir una apertura en el mes de diciembre eso es muy preocupante por la salud de los ciudadanos la vida de los ciudadanos y lo relativo a lo que hemos conversado me preocupa apretar y diciembre cultura dominicana me preocupa apretar que yo sé que es lo que debe ir pero me preocupa una explosión emocional del dominicano por la memoria diciembre el problema era que apretar era ahora dos periodos de incubación de 14 días apretar noviembre para que diciembre nos encontrará con positividad baja y tan flojo el gobierno las autoridades que tienen que ver lo que hay una actitud laxa en por por la por el comportamiento de la población se ha dejado como un poquito se ha tolerado algo en función de los últimos dos meses del año y eso eso conspira contra la vida la salud de los ciudadanos pero con la posibilidad de abrir para que el pequeño negociante los artistas pudieran tener alguna posibilidad económica en diciembre como vamos es muy difícil y me preocupa en algún momento de mediados de diciembre por populismo o impacto de redes un gobierno que se mueve mucho con redes demasiado se le quiere a brindar ese ese abono navideño acompañado de otra donde se engaña la población hasta donde se engaña la población con ese temor que están infundiéndole con el kobe porque yo vi los datos hoy en la mañana del presidente de la asociación de psicólogos y dice que por cada 100 mil están muriendo 23 del coronavirus pero por cada 100 mil en república dominicana mueren 178 mujeres de parto mueren 55 niños por cada 100 mil y en accidentes que por cierto a la hora del cierre media hora antes del toque de queda se han multiplicado los accidentes de tránsito porque la gente está huyendo entonces yo creo que los gobiernos lo que están utilizando esto para sacarle beneficio a la emergencia por ejemplo por ejemplo cuidados intensivos danilo lo que tú sabes que siempre fui un opositor a esas medidas de salud que se usó muy bien los dos y este ha seguido lo mismo electoralmente muy bien por ejemplo unidad de intensivo 38 por ciento es demasiado alto la ocupación de cuidados intensivos de un 38 por ciento llegó a estar capital si la ocupación de camas y el uso de ventiladores pero lo mismo que dijimos con danilo que tú sabes que siempre fui un opositor a esas medidas de salud pública y siempre criticar ministros de salud pública están haciendo lo mismo iguales los dos ministros están actuando igualito no han hecho nada nuevo de educar a la población para combatir de verdad la población de este coronavirus un encierro y una dictadura que va a volver loco a más gente que lo que pueda hacer el coronavirus te cree camarada esos son los datos lo gobierno tiene que actuar con responsabilidad hoy por ejemplo le tengo miedo a oye hemos dicho los sitios aglomeraciones no debe permitirse ahí es donde hay que ser fuerte ahora yo estoy de acuerdo con flexibilizar incluso hasta las 11 de la noche para no crear una presión lo ideal fuera hasta las 3 de la tarde como estaba al principio el tema le tengo miedo una explosión el tema era recuerda que yo lo que no existe bueno de que yo planteé que mi temor era que la persona pudiera romper la autoridad oficial para sentirse muy atosigada ha bajado significativamente ya en el kobe no mata como antes no digo que no mate lo que pasa que la población ha estado expuesta al virus ya tiene cierta y el cuerpo y el cuerpo perdóname cristen y el cuerpo médico ha aprendido también a manejar lo que no conoce al principio pero que pasa que hay alguna flexibilidad que nos está llevando un diciembre muy peligroso hoy nosotros entrevistamos en radio a una dominica alemana y ya hablaba que la recomendación ella trabaja cobit en alemania veinticuatro y veinticinco treinta y uno y primero cerrado cerrado pero además decía hay cárcel de aquí para tanta gente ella decía ella decía ella decía no no aspiro a eso ella decía yo llegué hoy con la obligatoriedad de salir de alemania vía parís con prueba de kobe y llegué al aeropuerto y nadie me preguntó de dónde venía nadie me pidió prueba de kobe nada la falta de controles como se está privilegiando el turismo no se está pidiendo prueba de kobe pero que una cosa no tiene que ver con la otra usted puede privilegiar el turismo es importante la principal fuente económica pero con las medidas protocolares del lugar no se están tomando esas medidas y eso pudiera luego para el año próximo cuando pueda bajar kobe en esos sectores que vienen a república dominicana entender que aquí no hay ningún tipo de cuidado y eso es peligroso gracias camarada gracias el show sale para todos en breve el doctor cruz jiminian viene con unos casos celebra sus 74 años así con unos casos a las 4 de la mañana en su clínica y miren cómo se conserva con 74 años nuestro ángel del pueblo felicidades doctor cruz jiminian casos insólitos nos trae usted a esta tele realidad